Llegamos al salto del neoliberalismo de los años 1980-1990, que es cuando la guerra fría termina, la Unión Soviética se evapora, el capitalismo se dice triunfante como nunca lo había sido, ahora sí es el que sus chicharrones truenan, el único país socialista importante, grande, gigante, China, pero se convierte al capitalismo también. Así que no quedó nada. En esas condiciones la privatización es la regla. Y se privatiza teléfonos de México y se privatiza los ferrocarriles y se privatiza la banca y se privatiza todo lo privatizable excepto el petróleo y en principio la electricidad. Bueno, ahora estamos en el debate de que unas fuerzas desean que no, la privatización es todo o nada. Y si el país no funciona es porque todavía tiene aspectos estatistas y eso que es tan rico y tan fantástico en manos de una empresa del Estado que lo hace mal, de un sindicato que lo hace peor, ¿por qué no mejor se lo dejamos a quienes lo saben hacer, a esos hombres blancos y barbados que desde hace mucho tiempo están en el negocio y que nos den una parte. Y con esa parte pues pagamos los sueldos y salarios de la burocracia, hacemos los programas sociales para que tengan resultados electorales muy buenos y pues ya cuando el petróleo se acabe ya habrá la alternativa. Y es en este momento cuando salta un movimiento entre los que nos encontramos nosotros que dice no. El petróleo es, entre otras cosas, una riqueza natural no renovable, que eso ya es importante, una vez que se va se fue para siempre, para toda la eternidad, pero segundo, alguien puede decir, bueno, el cobre y la plata y todo eso también es una riqueza natural no renovable. Se puede discutir, lo que sí es que es estratégica, es vital, su uso, del uso que se le dé, dependen muchas cosas. Antes de la expropiación el uso era para la exportación, para que lo usaran otros. Con la expropiación vino para que lo usáramos y malusáramos nosotros. Ahora vuelve a ser enviado al exterior desde 1980, de los 80, cuando la crisis hizo que rápido a aumentar la producción, a acabar Cantarell, a explotarlo a la velocidad que sea y echarlo fuera, 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 para resolver nuestros problemas de deuda, de déficit, de estupidez, de corrupción, de incapacidad para cobrar impuestos. México es de los países que menos impuestos cobran en términos proporcionales en el mundo. Entonces, pues, ¿por qué no nos paga mejor el petróleo? No, que no los paguen las empresas, esos grandes emprendedores, que nos paga el petróleo. Total, es de todos y es de nadie. Entonces, en vez de hacer una reforma fiscal, hacemos una reforma petrolera. Y el petróleo pague los impuestos. Ya cuando se acabe, pues hay unidades que, como sí creen en Dios, entonces, que Dios provea. Y estamos en ese momento, en que las fuerzas políticas han tomado al petróleo como el punto clave, la izquierda y la derecha, el nacionalismo y el neoliberalismo. Y la moneda está en el aire. En parte, depende de nosotros para dónde caiga la moneda, pero nosotros somos muy poquitos, somos un polvito. Los intereses que están envueltos en esto son intereses enormes. Apenas, y por ahí se distumbra Halliburton, Repsol, British Petroleum, los gobiernos que están detrás de eso. El gobierno de Washington, el de Londres, el de Madrid. Es un juego de poder enorme. Nosotros somos una parte. Con eso concluyo. Lo único que puedo decir es que vamos a poner de nuestra parte a dónde vaya esto. En política, estos grandes procesos, se puede más o menos saber quién los desata. Pero es imposible saber a dónde van, cómo terminan. Gracias.